Una invitación especial para este próximo 28 de octubre a todos nuestros campesinos, a todos nuestros industriales de aquí del municipio de Cimitarra para que participen del mercado campesino que se va nuevamente a realizar aquí en el parque principal. Es importante que la comunidad de Cimitarra apoyemos el esfuerzo de nuestros campesinos y de igual forma incentivemos para que muchos piensen en transformar y generar empleo que es lo que necesita Cimitarra. Entonces, a todos estos productores que día a día se levantan a trabajar por este municipio, los invitamos igualmente a toda la población del casco urbano para que se acerque el 28 de octubre desde las 8 de la mañana a hacer sus respectivas compras y le podamos apoyar este esfuerzo que hacen nuestros productores. De esa misma manera, pues queremos manifestar que este gobierno de Henry Riaño pues ha estado interesado en promover los proyectos productivos y que podamos ir avanzando en el trabajo que necesita el campo. Hoy por hoy necesitamos tener alimentos suficientes para estas condiciones que el mundo está viviendo. Entonces, gran invitación para que nos acompañes este próximo 28 de octubre. Igualmente, decirles que las inscripciones están abiertas aquí en la Secretaría de Agricultura. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Muchas gracias y muchas felicitaciones para todos nuestros productores campesinos. Administración Municipal Henry Riaño Castillo, Alcalde ¡Gracias! ¡Gracias!